Bienvenidos a cosas en lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos y vamos a comentar este vídeo Ah, mirad, Spanish Revolution también Basilio destroza al BP por hipócritas Vamos a ver que ha hecho Basilio, el Bulldog Punk No sé Sus vídeos siempre son muy buenos, así que supongo que habrá dicho Vamos a aprender de él, vamos a aprender de él claramente A ver O sea, mientras el gobierno pactaba con Bildu, la ley de vivienda, por ejemplo, vosotros pactabais con los *** votar en contra ¿Cómo? O sea, mientras el gobierno pactaba con Bildu, la ley de vivienda, por ejemplo, vosotros pactabais con los *** votar en contra Con los nazis ¿Han votado con el Partido Nacional Socialista Obrero Español? ¿O cómo? ¿Obrero Alemán? ¿O cómo? Votar en contra ¿Y esta introducción? O sea, se refiere a Vox, evidentemente, pero qué tinderazis esos Mientras Bildu votaba a apoyar los ERTEs, vosotros pactabais con los *** votar en contra Mientras Bildu ap- ¿Que votaban en contra de los ERTEs? Para empezar, el PP es una media, o sea Ah, espérate Que creo que se refiere a que votaban en contra del estado de alarma Y que Es que corrió el bulo De que sin estado de alarma no podía haber ERTEs Cuando no tienen absolutamente nada que ver Y además los ERTE son una media del PP De la reforma laboral Que luego se quieren cargar los del PSOE Y estos Pero, no sé, yo no recuerdo ¿Votaron en contra de los ERTEs? De la creación de los ERTEs, o sea No sé Apoyaba, subir el salario mínimo interprofesional Vosotros votabais con los *** en contra Bien, me alegro Hernán Dutegui ha pedido perdón por los Por los De Pero si No, un momento No ha pedido perdón Si vemos lo que ha dicho No, es que no ha pedido perdón Es que no ha pedido perdón Vamos a ver Eh, lo que ha dicho Vamos a buscarlo Hoy queremos hacer una mención especial y específica A las víctimas causadas por la violencia de ETA Queremos hacer una mención a las víctimas, ¿vale? Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor Por el sufrimiento padecido De momento yo no he visto ningún perdón De hecho, queremos trasladar el pesar, ¿vale? O sea, pobrecicos Sentimos su dolor Y desde este sentimiento sincero No ha dicho que lo siento No ha dicho lo siento ¿Vale? Ha dicho sentimos, o sea, entendemos el dolor Que están sufriendo Confirmamos que el mismo Nunca debió haberse producido Y que no debería haber pasado Y que a nadie puede satisfacer Que todo aquello sucediera Ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo Debíamos haber logrado llegar antes a ETA ¿Qué? Tiempo Debíamos haber logrado llegar antes a ETA ¿Deberíamos ahorrado llegar antes a ETA? Eso no sé lo que significa Pero bueno, que de momento no hay ningún perdón Desgraciadamente el pasado no tiene remedio Nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado Pero estamos convencidos De que es posible al menos aliviarlo Desde el respeto, la consideración y la memoria De momento no veo ningún perdón Queremos decirles que sentimos enormemente su sufrimiento Y nos comprometemos a tratar de mitigarlo En la medida de nuestras posibilidades Que entienden el sufrimiento y tal Y que van a mitigar Ya está Siempre nos encontrarán dispuestos a ello Vale, ¿dónde están las disculpas? O sea, exactamente Que me señale la parte Que hay disculpas ahí Es que yo no la veo, ¿eh? Ya verás otro vídeo Que hay en el mundo que dice todo lo contrario ¿Pero cómo va a decir lo contrario? O sea, aquí está diciendo que Que hay 200 presos en la cárcel Y que hay que sacarlos y que tal O sea, mucho decir que se ha dicho perdón Pero quieren sacar a los presos de ETA De las cárceles O sea, eso no es contradictorio O sea, es que es de ahora Es del 20 de octubre esto No es... Es absurdo esto Pero bueno, que no ha pedido perdón Que no se ha disculpado Que es que es broma O sea, es ridículo Los medios de comunicación han dicho Como que se ha disculpado Pero no es verdad O sea, ¿queréis hacer el favor De entender las palabras? De entender el contexto de las cosas Y la forma de expresarse? Pues que es... Madre mía, ¿cómo manipulan? Es impresionante Y hasta se la han colado Pero bueno Basilo refleja la hipocresía Pero el PP sigue atacando al gobierno Un momento Otegi ha pedido perdón Por Dodetta Pero el PP sigue atacando al gobierno Que tiene que ver una cosa con la otra O sea, el PP puede atacar al gobierno Por todo lo que quiera O sea, como Bildu ha hecho algo Entonces el PP no puede criticar al PSOE Basilo refleja la hipocresía A los populares Quieren junto al extrema derecha Votar en contra de Medias sociales Sí Pero es que, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Es que es absurdo Es ridículo O sea, como han dicho Medias sociales Ya no se las puede criticar Y las personas que tenemos en contra De esas medias sociales Porque son absurdas Porque son paguitas Porque son una barbaridad O la subida del salario mínimo Que produce paro Deja gente en la calle O sea, eso Es que es ridículo Bueno, pues Esta semana se cumplen Diez años Desde que ETA Decidió comportarse como Personas y dejar de matar Y Yo creo que es un aniversario Feliz para todos nosotros Bueno, para todos nosotros Menos para la derecha Porque la derecha Si no tiene a ETA Si no tiene a ETA Si no tiene a Cataluña Si no tiene el miedo al emigrante Pues no tiene programa A ver Parece que es verdad Pues que A cada uno le interesan Los problemas contra los que lucha A la Podemos Y a Basilio Y a estas personas Les interesa que Haya muchas mujeres Que fallezcan a manos De las parejas Porque eso les da voto Sí, claro Bueno, el programa de PP ni eso Si toma contra el PP No incluyas ni eso Lo tengo a velocidad rápida, ¿verdad? Sí, lo tengo a 1.5 Otegi pidiendo perdón Y ya hemos visto las reacciones De esta gente Que está pidiendo perdón De mentirijillas Es que ni siquiera ha pedido perdón ¿Dónde ves el perdón tú? Que esto que no vale Que hay que condenar de otra manera Que tal y que cual Bueno, vamos a ver Durante muchos años Durante muchos años A los partidos democráticos De este país O supuestamente democráticos Se les llenó la boca De decir que ETA Lo que tenía que hacer Era dejar de matar Y presentarse a las elecciones Y defender sus ideas De manera legal, etcétera, etcétera Vaya por delante Vaya por delante Que jamás, jamás Apoyaré a nadie Que use la violencia Por lo menos Basileo Está diciendo pues que Que Bildu es ETA Vuestro asesinato Incluso la mentira O tener a los jueces de su mano Para defender sus ideas Eso ya que quede claro Ya desde el momento Pero bueno Entonces resulta eso Que a los señores Esto del PP Pues que no les vale absolutamente nada De lo que haga la izquierda Para pedir perdón Es que no ha pedido perdón Pero de verdad Me gustaría que cogiera Y que dijese Siempre le digo lo mismo Creo que es a él Que siempre le digo lo mismo Señálame el sitio exacto En el que ha pedido perdón Siempre le digo Pues enséñame las cuentas Cómo se calcularía esto Cómo se haría Cómo tal Siempre Es que tiene unas ideas Dante No, porque lo que tendría que pasar Es que el gobierno Repartiese casas a todo el mundo Y alimentase a toda la población Vale, cómo se hace eso Cómo se calcula No, es que las pensiones Tendrían que ser de no sé cuántos ¿Cómo? Pues ahora lo mismo Dime exactamente el momento En que ha pedido perdón Y siguen con el rollo Comparando a Bildu con ETA O asociando a Bildu con ETA Bueno Pero si lo acabas de hacer tú Si acabas de hacer tú Que O sea Bueno Lo de los partidos políticos De la derecha de este país Da bastante grima Da bastante grima Porque qué es lo que quieren Estos señores Bueno, pero no son representantes De la población Según Quien sea demócrata Entonces si estás representando A víctimas de tal Pues entonces No les sirve tampoco el perdón ¿No? Porque es el representante De aquel Que no les sirve el perdón Que vayan flagelándose Por la calle de rodillas Para pedir perdón Que qué es lo que quieren Los señores de la derecha Que a la izquierda Para empezar Que no se presente Una persona que ha pertenecido A un grupo Y que está condenado por ello Para empezar eso O sea Me parece ridículo Que por mucho perdón Que se pida Que se ponga a alguien así Se vote a alguien así O sea Es que A ver que me digas Eh No, es que claro Tenía 20 años Y era un cafre Que estaba con la cabeza comida Y pensaba estas cosas Yo qué sé Yo soy comunista Entonces Yo qué sé Que había pasado tiempo Y que hayas cambiado Totalmente de opinión Y Pero si estás En una organización Que defiende lo mismo Y encima Con personas Que estaban también ahí dentro Y que tal Y Es que no sé No le veo yo No le veo yo O sea Que me digas No, es que Otegi Se presenta en el País Vasco Pero por Vox Se presenta por Vox Porque repudia su pasado Y Dices Bueno, vale De acuerdo Yo qué sé Vale Federico Jiménez dos Santos Si no me equivoco Se fue pues a China Porque era un maoísta Y tal Y ahora pues Que Que se le puede Requeñar de su pasado Pues es eso Pero si está en lo mismo Es que no sé Que es lo que quieren Es que el gobierno Pasta con terroristas Y vosotros con ¿Y? A pesar admite Que los de Bildu Son terroristas Tal Pero ¿Nazis? ¿Hola? ¿Estamos locos? ¿Y vosotros Pastáis con ¿Lo que hay? Entonces es su argumento Es que Sí, sí Esto ha pasado Pero es que Vox Son nazis Que ver es en lo que se pacta O sea Mientras el gobierno Pactaba con Bildu La ley de vivienda Por ejemplo Vosotros pactabais Con los a**es Votar en contra Mientras Bildu Votaba Apoyar los ERTE Vosotros pactabais Con los a**es Votar en todo Así en todo Bueno Sinceramente A mí No le voy a pedir A la derecha española Que pida perdón Por el franquismo Porque siguen pactando Con c**as Entonces Me parece estúpido O sea ¿Quién gobernaba? O sea ¿Quién de Vox Estaba En cualquier organización Franquista O sea ¿En qué ministerio Del franquismo Estaba alguien de Vox? ¿En qué ¿Quién de todos los de Vox Conocía a Franco? ¿Quién Es que ¿Quién hay dentro de Vox Que tenga algo que ver Con el franquismo? Después hay otra cosa Muy cachonda Dicen estos señores Que lo que tienen que hacer Los presos de ETA Es esclarecer Los 300 asesinatos Que faltan por esclarecer Por supuesto Que deberían hacer Por supuesto Por supuesto Ahora también quiero Que el PP colabore con la justicia Para aclarar las 8000 muertes De ancianos en residencias de Madrid Para aclarar Por qué dejaron morir A 4000 personas Por culpa del Sobaldi Porque era un medicamento muy caro O sea Dejaron morir a gente Simplemente por c**as Y asqueroso dinero 4000 personas Y se dice pronto Estamos hablando de ETA 853 Pues un poco escurrir el bulto ¿No? Es un Sí, sí Pero ¿Y tú qué? ¿Pero y tú qué? Ya está ¿No? El PP 4000 Más 8000 de las residencias No, evidentemente No se ha leído las propuestas de Vox Si subiese O no sabe lo que es el franquismo O no se ha leído las propuestas de Vox O las dos cosas Porque veis que no coinciden De Madrid Más los de las residencias de Galicia Que parece ser Que no se le da tanta bola Como a las de Madrid Y a los de Mallorca también Pero que el señor Feijó Hice exactamente lo mismo que Ayuso Exactamente lo mismo Pero aquí se pasa a investigar todo Es más Pues dos a decir ¿Y tú más? Pero en qué momento Vox No ha respetado las normas de la democracia No da ejemplos Nunca Nos vemos Venida Twitch y eso Madre mía Qué barbaridad Es que yo Filipe